¡Hola gente! Hoy empezamos una nueva serie en Raft. Empezaremos en una balsa en medio del océano y tenemos que sobrevivir. Objetivo, poderme hacer una balsa edificio, que esté bastante grande. Pero eso nos va a llevar unos cuantos capítulos. Y yo nunca he jugado a Raft, así que tenemos mucho que aprender. ¡Vamos allá! Empezamos la aventura. Ya yo vi que lo primero que me tengo que hacer es una lanza, creo. Una lanza porque tenemos un tiburón que nos da vuelta. Chicos, estamos, ¿eh? Entonces, hay que empezar a coger los recursos con esto. Soy malísimo, pero tenemos que aprender, ¿eh? Y aquí está el tiburón. Este tiburón se va a llamar Karim Loki. Karim Loki. Bien, bien, bien. Y este tiene bastantes materiales. Perfecto, perfecto, perfecto. Me voy a hacer la lanza, ¿eh? Martillo. Vamos a hacernos martillo porque para agrandar la balsa necesito construir. Y para construir hace falta este martillo. Es vital. Entonces, ah, mira, aquí. Aquí se te van los materiales como agua, ¿eh? ¡Oh! ¡Fuera! ¡Karim Loki! ¡Fuera, Karim Loki! Bien, bien, bien. Karim Loki me va a empezar a respetar. Me gustaría agrandar un poquito más para poder poner lo del agua y lo de la comida. La parrilla y una cosa ahí que te filtre el agua salada. Básicamente, le evaporas la sal y te tomas el agua salada y la conviertes en agua dulce. A ver, ya me alcanza para lo del agua. Lo del agua es esto, ¿no? Sí. Bien. Lo tenemos. Y lo pudiera poner aquí en el medio, ¿no? Que el tiburón no me lo desreviente. Ok. Ahora, necesitaría hacerme esta taza, creo, para poder coger agua. Bien, tenemos la taza. Entonces, con la taza cogemos agua. Ok. La pondríamos aquí. Y hay que ponerle unas tablas para que haga fuego. Y esta agua, el fuego, le voy a poner el bill, le voy a quitar la sal y va a aparecer aquí. Y ya no nos podríamos tomar. Ahora, lo próximo que vamos a hacer es lo de comer la parrilla. Mira, ya está el agua aquí. Entonces, tengo que cogerla con esto, ¿no? Ok. Y me la tomo. Bien. Mira cómo me subió la barrita del agua, ¿eh? Parrilla. Elaborar. Tenemos parrilla, chicos. Bueno, me la voy a poner aquí, pero aquí creo que la puedo perder, ¿eh? Y ahora sería la caña de pescar. Entonces, ¿cuánto me falta para la caña? Caña más cuerda. Ah, ya, ya, ya la tengo. Caña, chicos. Tenemos caña. Vamos muy bien. Ahora, nunca he pescado, ¿eh? Tengo que ponerle un... ¡Oh! Tengo pescado. A ver, cocinamos. Bien. Estamos cocinando un dori. Cogimos a dori, ¿eh? Muy bien, porque ya el tipo mío tiene un poco de hambre, ¿eh? Y aquí cojo agua para tomar. Cogemos aquí y ponemos a hacer más agua. Tengo el pescado. Me lo voy a comer ya. Oye, casi que no da hambre esto, ¿eh? Casi que no te sube lo del hambre. ¿Cuánto cuesta hacer un cofre? Es esto, ¿no? Bien, me lo puedo hacer. Me lo pongo aquí y lo vamos a poner... Es que aquí el tiburón me lo come, ¿eh? Tengo que ponerlo aquí, chicos. Voy a poner el cofre aquí. Esto que tengo en el inventario, estas cositas, las voy a meter para el cofre. Ahora hay que hacer la vela. Ok, ok, chicos. La vela. Vela. La tenemos. ¿Dónde la pongo? Pues aquí en el medio, ¿no? Yo creo que aquí va a estar más segura de Karim Loki. ¡Fuera, Karim Loki! ¡Fuera! Mira, una barca, chicos. Vamos por ella. ¿Cómo se dirige la vela, bro? Oh, así. Ok, ok. Para allá, para allá, para allá. Bien. ¿Cómo vamos? Nos estamos acercando, chicos. ¿Qué tiene? ¿Es un cofre eso? ¿Eso aquí? No. Aquí hay algo. Como una nevera. Tabla cristal. Y plasta vegetal. ¡Oh! ¡Se hunde, chicos! La rompimos algo, ¿eh? Se hunde. Un nido de pájaro. Te sirve para investigar objetos. Esto creo que es importante, ¿eh? Armas no tengo más ninguna. Esto no sé. Puede ser que sea importante, pero claro. No tengo ni arena ni arcilla. Supongo que sea en la isla. Clavos. Me puedo hacer uno. Nada más para desbloquearlo y ver que si me desbloquea algo. El remo. Ah, mire el ancla aquí. Yo diría la mesa. La mesa de investigación. Vamos a coger madera. Y el hacha esta también. Para la isla, supongo. Otra maderita aquí. Barril. ¡Oh! 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 Barril y caja, chicos. 20. Tengo 20 de madera. El ancla, me dijeron. No, ancla. ¿Ancla? Elaborar. El ancla la puedo poner aquí. Tiene que estar en una punta, ¿eh? Ahí está. ¡Wow! Brutal. Lo otro que habíamos dicho era la mesa de investigación. Que ya me la puedo hacer. Esta la puedo poner quizás así y agrandar para allá. Sí. Creo que la voy a poner aquí. Coloca un objeto en la ranura para investigarlo. ¡Ah! Cuando investigue todas las que están claritas. Me da la receta de otra cosa. Por ejemplo, esto parece como una lanza. Otra lanza que debe ser mejor de la que tengo. Pero claro, tengo que investigar la piedra y la madera. Entonces, investigo madera. Investigo piedra. Y me dará cómo hacer una lanza, ¿no? Aprender. Bien. Y si voy aquí a armas... Es una flecha. Es una flecha. Soy tonto. Pero bueno. Así podemos desbloquear bastantes cosas, la verdad. Eh... Chatarra. Creo que tengo en el inventario. ¡Wow! Mira cuántas cosas estoy aprendiendo. Y aquí me piden tornillos y otras cosas, ¿eh? Clavos debe ser bueno investigar. Vamos a investigar clavos. ¡Wow! ¿Qué es esto? Grande, chiquito. Esto. Espérate, chicos. Que esto se pone interesante. Descubrí. Mira. Maceteros. Esto debe ser para sembrar. Cubo. Simple, pero extremadamente útil. ¿Será mejor que la taza? ¿El cubo o es para otra cosa? ¡Wow! Es que hay que hacer muchas cosas ahora. Ah, esto. Salabre. Atrapa cualquier objeto que flote hacia él. De forma automática. No. ¿Lo pongo? Esto hay que hacerlo, ¿eh? Ah, es madera. Necesitamos madera. ¿Los objetos que van pasando por al lado del barco los recoge o no? Maderita. Bueno, tú... Ahora mismo no tanto, pero igual vienes para casa. Porque me tengo que hacer esta cosa. ¡Oh! ¡Ya me la puedo hacer! Me la hago ya, chicos. Me la hago ya de una, ¿eh? ¡Ay! Miren esto. ¡Qué sexy! Mi pregunta es... ¿Me lo pongo en la parte de atrás del barco? ¿Así? Ven. Vamos probando. Vamos probando. Si no, se puede quitar. Se puede quitar. Me imagino que aquí se acumulan entonces las cosas. Mira, viene una, ¿eh? ¡Oh! Chicos. Eso está brutal. Recoger objetos. Bien. Eso está bueno para poner... Déjame decirte que varios. Una isla. Pero está muy grande esa isla. Me da miedo, ¿eh? Me hago el hacha. ¿Hacha? De piedra. Ok. Este pez... No. Este pez lo puedo cocinar también. ¡Eh! ¡Lo maté! ¡No te creo! Esto... ¡Mira cómo me da carne! ¡Dios santo! No. Esta carne, sí. Cabeza de tiburón que parece que tiene un símbolo de ropa. Dios. Se pone interesante el juego ahora, ¿eh? Me bajo entonces, chicos. Aquí no hay nada que te ataque. Me da miedo, ¿eh? Ah, el ancla, el ancla. Ok. Estamos anclados, chicos. Bien. Mi barco está ahí. No se mueve. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Buah! Yo no quiero fajarme con ese bicho, ¿eh? Chicos, me mintieron. Yo no puedo... Salar árbol aquí. Esta, la palmerita. La palmerita. Dime qué es la palmerita. Esta sí. Bien. Y te da hoja también. Buenísima, ¿eh? ¡Coco! Semilla de palmera. ¿Puedo sembrar como en Minecraft? ¡Oh! Y sandía. ¿Me la puedo comer? Te da hambre y te quita la cebro. La sandía, Jesucristo, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Quién me ataca? Pues ese. Pues pájaro, ¿no? Me voy para atrás. Me voy para atrás. Las islas son muy hostiles. No me gustan las islas. Quiero mi barco. Las islas. Las islas no me gustan. Once de madera nada más. Y un pájaro por poco me mata. Hay cositas para investigar. Hojas. La hoja no la he investigado. ¡Oh! Mira esta parrilla. Esta parrilla. Lo que necesito esto. No sé ni qué es. Oh, no. ¿No es los ladrillitos esos que estaban aquí? No. Porque este es blanco. Ah, pero dice. Puedes colocarlo en tu balsa para que se seque. Quizás este ladrillo se seca y se convierte en este bloque. Pero claro, para hacer este ladrillo necesito arena y arcilla. Pero esto es arena. ¡Ah! No, 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 no. Dios. Me va a matar, chicos. Ahora dice. Rendirse y reaparecer pierde dos tercios del inventario. No te creo, bro. Tenía la carne de tiburón. Tenía una pila de cosas ahí, man. Me voy de la isla esta, chicos. La isla esta lo que ha hecho es traerme problemas nomás. Me voy de aquí. Ya. No quiero saber de más nada. Me voy. Perdí la carne de tiburón, bro. Perdí la caña de pescar. Me voy de aquí. Me voy de la isla esta. Mira quién es Karin Loki, bro. Me comió la red, bro. Está yendo esto muy para atrás, bro. No tengo ni para hacerme una lanza, bro. Esta isla me ha desgraciado a mí lo bien que yo iba. Tengo para la lanza. Ya tengo para la lanza ya. Karin Loki. Aquí estoy esperándote. Ya tengo algo de comer aquí listo o no. Karin Loki. Fuera. Bien. Vamos bien. Hay que reponerse con comida, con materiales, para después pensar en isla y esas cosas, chicos. No puedo ir a la isla, sí, a lo loco. Y una isla más chiquita también, ¿eh? Porque esa isla estaba complicada. Nos estamos reponiendo, chicos, poco a poco. Entonces, necesito para hacerme esto mucha cuerda. Bien. Ya podemos hacernos el primero. Que lo voy a poner... ¡Sargarin Loki! ¡Sar de aquí! Bien. Fuera de aquí. Entonces, este la vamos a poner aquí. Me voy a hacer otro. Esto tiene que ser un imperio aquí. Ahí está. Segundo. Esto me parece espectacular. Me parece espectacular esto. Mira, mira cómo tengo cositas aquí. Esta isla es muy chiquita. Tengo que ir aquí, ¿eh? Esta isla tiene pinta de no haber animales, chicos. Eso sería lo que yo quisiera. Se ve una isla muy chiquita. ¿Cuánto vale el ancla ahora? Me da miedo bajarme y que se me vaya el bote, ¿eh? Voy a poner el ancla. No me lo voy a jugar. No me lo voy a jugar porque... Si cambio el aire, se me va a ir el banco. Y no quiero... Se me va el banco. La pongo aquí y tiro. Bien. Mira, esta madera la pudiera coger. Easy. Es que te da coco, te da tabla, hojas. Muy buenos los árboles, ¿eh? Picamos más madera, tabla y coquito mango. ¡Mango, chicos! El coco me lo puedo comer así. Comer. Bien, bien, bien. Pues aquí no hay más nada. No sé, no sé si aquí en la costa hay cositas, ¿ves? Porque ves eso qué cosa es. Lo que pasa es que, claro, Karin Loki está ahí esperando. Hay cosas brillantes. Hay corales. No sé si sirven para algo. ¿Esto qué es? ¡Mira! Me dio Karin Loki. Lo cojo, me voy. ¿Qué fue lo que cogí? No sé. Alcilla. Bien. Eso me hace falta para hacer los ladrillos. Que esos ladrillos, según bien la receta, creo que es para hacer un horno. Esto no se va a coger. Sí. ¿Qué es eso? Chatarra. Es chatarra, pero chatarra no me interesa tanto ahora que... Voy a tener que irme, chicos. Es que necesito... Para hacer melanza y caña, necesito hoja y tengo que irme. Porque ya no me puedo seguir quedando aquí porque me voy a quedar sin comer. Vamos a quitar esto. No sé si se quita así, pero pierdes... Pierdes el ancla, ¿eh? Nos vamos a más porque necesitamos hierba para hacernos lanza y caña de pesca. No, no. ¿Y ya vieron esto? Estoy loco por tener bastantes recursos. Miren esto. Puedo hacer aquí escaleras, paredes y hacer... Mira, mira. Con ventanas y todo. Para hacer de verdad mi casita. Estoy loco porque llegue ese momento de poder construir. ¿Cuánto cuesta hacerse una de estas? Nada más por curiosidad. Tres de madera. No es tan caro. Lo único que necesitamos es una buena isla donde farmíen bastante madera. Y hacemos nuestra casita. Tengo que invertir, ¿tú sabes qué? En la bandera roja que me dice para dónde está el viento. Me parece fundamental. Ah, ya la puedo hacer ya. Me la hago, ¿eh? Y la vamos a poner aquí. Aquí atrás se ve cool, ¿no? Aquí atrás. Mira que es el sí. El aire está para allá. Y tenemos la vela para donde está el aire. Perfecto. Bien. Dime que ahora. Bien. Tenemos la caña ya. Pero voy a seguir cogiendo un poquitico más porque tengo que hacerme otro de estos, ¿eh? Ah, bueno. Me lo puedo hacer. Bien. Voy a pescar entonces. Porque no tengo mucha comida y estoy asustado. ¡Un zapato! ¡Tenemos zapato! ¿Nos sirve de armadura eso o qué es eso? Espérate, ahora voy a ver. Esta bota, ¿para qué es? Es para ponerla. Loco, no me la puedo poner de armadura o algo. Pero, bro, ¿para qué yo voy a poner de adorno, no? Tiene tierra. ¿Le puedo sembrar una semilla? Plantar semillas. O sea, para plantar la sandía tiene que ser el macetero este que tengo aquí, yo creo. Este que tengo aquí. No sé si el pequeño, porque este es pequeño y este es mediano. Que no son tan caros, ¿eh? No es caro. Deberíamos hacerlo. Entonces, mediano lo pudiera ser ya. Será muy grande. Lo voy a poner. Llevo un momento que reestructuraré el barco. Lo voy a poner aquí. Por ahora lo voy a dejar ahí. Claro. Tengo que agrandar ahora el barco, sí o sí. Porque si no, viene Karim Lock y le da aquí eso. Semillas de sandía. ¿Dónde estaban? Tú. Ven para acá. Esto para acá. Y lo vamos a sembrar, a ver. Bien. Tiene para dos espacios nada más. Ok. Supongo que hay que coger agua. Verter líquido, ¿no? No. Ah, esto a lo mejor es con el cubo, ¿eh? Sí. Esto hay que hacer el cubo este, yo creo, chicos. Es simple, pero extremadamente útil. Dame el cubito, ¿eh? Creo que está creciendo. Porque... Mira, mira, mira. De hecho, se ve un pedacito de la sandía. Va bien. No hay que echarle agua. Pensé que había que echarle agua. No hay que echarle ni agua. Mira, ya está, chicos. Bien. Recogemos y me las voy a comer. ¡Wow! Mira cómo te pone la sed. Al máximo. Y voy a sembrar estas. ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¡Eh! ¿Qué fue eso, chicos? ¡Un pato! ¡A comerme la flor! ¡Pero qué locura es esta! Mira lo que viene por ahí. Mira lo que viene por ahí. Un barrilito sexy. Y con regalitos. A ver, regalitos que me das. El mineral este... Oye, ¿será esto? Si lo fundes, puedes convertirse en algo útil. Hay que hacerse el horno, chicos. Creo que es la clave ahora. ¡Eh! Mira cómo viene para ahí, bro. Como saben. Fuera. Pero ese pájaro de mierda, bro. ¡Oh! Aquí hay algo que creo que me puede servir. Di adiós a las gaviotas con este preciso espantapájaro. Hay que hacerse un espantapájaro, chicos. Para que la gaviota no venga porque es que me va a romper la piña y la voy a tener que reventar. Vamos a coger madera. Mira lo que hay allá, chicos. Hay un barco ahí. Que eso tiene en cofre, ¿eh? Vamos ahí. Tengo que ir rápido, yo creo, ¿eh? Porque tengo que subir allá arriba. No me lo juego. De todas maneras, creo que cogí lo que tenía que coger. Tenía metal. Mucha madera. Bien, me puedo hacer el espantapájaro. Elaborar. Lo tenemos y lo ponemos aquí. Al lado de mis frutas. ¡Ahí! ¡Uh! Juanito, se va a llamar Juanito. Mi espantapájaro se llama Juanito. Gaviota. Juanito te va a coger y... Te va a reventar la vida.